Cacique, desde el chico yo te vengo a ver, Colo, colo, te llevo en la piel, para ti siempre estaré. Cacique, desde el chico yo te vengo a ver, Colo, colo, te llevo en la piel, para ti siempre estaré. Colo, colo, en mi pasión, me lo llevo en el corazón, aunque tú vayas perdiendo, yo estaré sobre el calor. En la vida que me vi, soy el árbol hasta morir, cuando sales a la cancha, el corazón voy a dar a ti. Cacique, desde el chico yo te vengo a ver, Colo, colo, te llevo en la piel, para ti siempre estaré.